Hola mis amigas, ¿cómo están? Estamos acá en Isisaki, en el estudio, bueno, en el estudio Bibi y las quiero invitar a todas ustedes a compartir con nosotras esta altita actividad que es el Arobi muy linda para nuestro cuerpo, donde podemos quemar calorías, tonificar los músculos ahora que viene el verano Así que bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!